... Buenos días comunidad del periódico 5 Nos encontramos en el tianguis Que se instala todos los viernes en el 22 Hidalgo Aquí en el puesto de migadas Doña Hilda Donde no solamente se ofrecen migadas Sino también gorditas y flautas ¿La flauta lleva fricoles? 162 Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya lo preparó? Ya. Gracias. 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 Doña Hilda. Gracias. 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 22 Hidalgo. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.